¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y esta es su cita todos los jueves, recuerde con reprise los sábados de su programa, si tú supieras, hoy a las 9 de la noche. Tenemos una importante, pero importantísima diría yo, invitada. ¿Por qué razón? Porque este día volamos hasta el mundo del arte, volamos hasta la música, pero una música muy, pero muy especial, sobre todo aquí en nuestro país, que en realidad no la escuchamos todos los días. Se trata de la señora Gladys Gándara de Moctezuma, así que queremos darle la bienvenida. No importa el de, ¿verdad? Se le puede poner el de Moctezuma. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, un placer. Quería preguntarle en primer lugar, ¿cómo fue que nació ese gusto por la ópera? Porque no es nada, como decía, en un principio no es algo común, ¿no? Sobre todo aquí en el país. Yo creo que ya viene con el chip, el ADN ya lo trae uno, el gusto por la música. Y cuando uno está expuesto a la música, pues le gusta lo que oye. Y en mi caso, pues mi abuelo siempre tenía la BBC de Londres puesta con música clásica y me fui acostumbrando. Pero ya desde chiquita me gustó. Ya, eso, por lo visto, pues también escucharlo y un poquito en la sangre, como dice usted. ¿Qué tipo de ópera es la que canta? ¿O qué nivel? ¿O qué clase? ¿Cómo es que se dice en el mundo artístico cuando la califican como soprano o marítono en el caso de los hombres o algo? Bueno, es que son distintos tipos. Las mujeres, las voces altas son soprano, medios son mezzo y las voces bajas son contraltos. Y en los hombres son tenores, barítonos y bajos. En su caso es entonces soprano. Yo era una soprano. O sea que era voz de la alta. Alta, sí. De la de Quiebracopas. También tengo entendido que es coloratura. ¿A qué se refiere esa palabra? Por más que la busquen en ciclopedia, no la encontré. Es que tiene, la música tiene muchos adornos. Entonces la soprano tiene que tener una voz alta y ligera para poder cantarla con facilidad. Eso es todo. Y alta. Bueno, me imagino que usted ha cantado tanto en coros como también en una forma, pues, como solista, podríamos decirle. ¿Cuál siente mayor compromiso? ¿Qué le gusta más? ¿Es más fácil usted como solista o en un grupo siguiendo al coro? Bueno, cantar uno solo definitivamente es difícil, pero era lo que me gustaba. Y en coro canté, pero poco. Cantaba como solista de la Sociedad Coral Salvadoreña cuando vine al país en el 155. Y luego me dediqué a hacer conciertos, recitales de música, lo que le llaman música de canciones de arte. Pero es más difícil entonces también el quererse acoplar a un grupo, sobre todo que hay diferentes tipos de voces y todo, ¿o no? No, porque, bueno, cada uno tiene su línea melódica y el director es el que los dirige, ¿verdad? ¿Existe una dura competencia aquí en El Salvador, siente usted? No, la verdad es que no, 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 no. Pues hay buenos cantantes, pero no podría decir que hay dura competencia, ¿verdad? Como en otros países que uno va y a audicionar y son 30, 40 personas, ¿verdad? Bueno, aparte de cantante también tengo entendido que usted es maestra, maestra de canto. Es decir, se me fue la voz, que eso vamos a hablar más adelante, pero se está dedicando siempre a lo mismo, solo que ahora en la enseñanza. Sí, bueno, llega un punto en que uno tiene que colgar los guantes, ¿verdad? Por decir, y es mejor colgarlos mientras todavía está más o menos decente la voz, ¿verdad? Pero después de que murió mi esposo hace 15 años yo estuve un tiempo estudiando y después me dediqué con el maestro Deutsch a dar clases y a fundar la ópera. ¿En la ópera de El Salvador o en alguna escuela en particular? Empezamos, empezamos, fundamos la asociación Ópera de El Salvador. Ya, también quería preguntarle que si la juventud, aquí en nuestro país, la juventud actual, ¿se siente atraída por este tipo de género o prefieren el pop, el reggaetón, la ranchera? Mira, hay de todo, ¿verdad? Indudablemente que oyen más la música popular y eso les llama la atención porque es lo de su época, pero hay mucha gente que le gusta la ópera clásica y entonces pues hay que facilitarles para que puedan... Y fomentarlo quizás todavía, ¿tienen bastante alumnos o no? ¿Tienen bastante alumnos ahora en esas? Tenemos bastante, sí. ¿Y cómo hacen para atraer a esta juventud que pruebe lo que es la verdadera ópera, el verdadero canto? Ellos llegan, salen del coro, llegan ellos ahí, pues saben que ahí estamos y llegan a pedir clases o los oímos y los invitamos, ¿verdad? Así es que poco a poco vamos sacando de aquí y allá. Y hay talento, me imagino. Hay talento, sí, hay talento. ¿Y es sacrificado este tipo o es igual que cualquier cantante? No, requiere un gran sacrificio porque es físico, mental y emocional. Físico porque requiere mucha, mucha fortaleza cantar. Hay que ser muy fuerte, requiere mucho esfuerzo. Y luego mental porque aprender la música, aprender cómo dominar el cuerpo y emocional porque eso es parte del arte, la parte emotiva. ¿Con qué otros artistas así conocidos ha tenido la oportunidad de participar en sus festivales o en sus presentaciones? ¿En lo personal o con los artistas? ¿En lo personal usted? Bueno, con su tío. Ah, mi tío Mario anduvo ahí también. Sí, recién venida al país, con el maestro Kubitschek hicimos la flauta mágica y estuvimos los dos cantando de solistas. ¿Cuántos países ha tenido la oportunidad de visitar también? Me imagino que por medio del trabajo también le toca. No, en el trabajo solo en Estados Unidos, aquí en El Salvador, a ver, de visitar y esa es otra cosa. Pero en cuanto a trabajo solo en Estados Unidos y El Salvador. No, en Costa Rica también. ¿Pero iba sin residir allá o fue por largas temporadas? No, no, no. En Costa Rica fuimos invitados a cantar allá. ¿Cuántos idiomas domina, Gladys? Bueno, dominar, dominar solo dos, ¿verdad? Ajá. ¿El inglés o el español? El inglés, pero un cantante tiene que aprender francés, alemán, italiano y a veces portugués, ruso. Pero fíjese que yo, hoy que me toca ese punto, en realidad siempre me he preguntado cómo lo hacen. Porque hay gente que se le oye cantantes, en este caso, que interpretan cualquier canción en un idioma que dice, uno ve, no sabía que este hombre o esta mujer definitivamente sabía más idiomas. Pero solo se sabe la letra de la canción. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo que hacen? Bueno, mire, puede uno aprender la dicción, indudablemente, pero es mejor aprender el idioma, siquiera uno o dos años, para tener una idea de lo que uno está diciendo. Porque si uno lo hace, entonces no puede poner el sentimiento que requiere la obra, ¿verdad? O la pieza. Ya, entonces, ¿y en cuántos idiomas ha cantado usted? ¿Y cuál le ha sido el más difícil? Pues no sé, es difícil, difícil, no. ¿Un alemán, por ejemplo? Ah, no, el alemán es lindo, el alemán es precioso. ¿En japonés, en mandarín? No, eso sí, no, ya no me hago cargo. ¿En árabe? No, tampoco. ¿En todo ese tipo tampoco lo ha hecho? No, solo en español, inglés, alemán y francés, italiano. En francés, es cierto que dicen que el francés es como el lenguaje del amor, ¿lo gozarán más o todo lo disfrutan? No, no, es como está escrita en la música, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el italiano son sentimientos bien como se dice que son terrenales, ¿verdad? Son gente muy, muy, así, muy, muy, muy sentimental. Sí. Los alemanes son más, son más, son una emoción más mental, ¿verdad? Ajá. Más, más introspectiva. Y el francés es definitivamente sensual. Ya, y el español que lo disfruta, me imagino. El español, pues, es nuestro idioma, ¿verdad? Exacto, y como latinos que somos, también creo yo que algo nos diferencia. Así es. Bueno, estamos platicando con Gladys de Montezuma, vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos, y vamos a platicar un poquitito también de su vida personal, dónde nació, qué hizo, qué colegios iba, en fin, lo que más le gusta a usted. Pues, ya volvemos. Conteste esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 1112. ¿Qué clasificación de voz tiene Gladys? A. Soprano coloratura. B. Meso soprano. C. Contralto.